En el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 12. Marcos, 14, 12, ya va. Marcos 14, 12. Marcos, capítulo 14, verso 12. Aleluya, amén. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, capítulo 14, perdón, verso 12. Oh, pero amén. Dice la palabra en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Al primer día de la fiesta, de los panes y levaduras, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió a todos los discípulos de Dios que ida a la ciudad, y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguimos. Amén. Aleluya, gracias por su palabra. Gracias te damos por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor. Ministra a nuestras vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ser? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cosa imposible. Gloria a Jesús. Aleluya. El cristiano evangélico cree a veces que las cosas son fáciles. Y nadie le digo que eran fáciles. Solo le digo que todo es posible. Que nada hay imposible para Dios. Pero nadie le digo que eran fáciles. Las cosas en el Señor hay que tomarlas que debemos ser como un ejercicio. La fe es un ejercicio. Y hay que ejercitarnos. Es como el que hace ejercicio físico, que el primer día le duele. Pero después cuando se acostumbra a hacer el ejercicio, los músculos van creciendo. El dolor viene. Porque cuando usted hace ejercicio, los músculos se engrandan. Ya hay como un hinchazón y entonces el cuerpo siente que no es en un minotado en el lugar exacto como que hay algo extraño y por eso te duele. Pero cuando tú sigues haciendo los ejercicios, el cuerpo se adapta. ¿A quién la fe? Al principio es fuerte tener fe. ¿A quién dijo que tiene fe fácil? Nadie. Sí, entonces es difícil. No es difícil. Sí se puede, pero no es fácil. Y la fe es un ejercicio que hay que hacerlo. La fe es algo que hay que ir aprendiéndolo. Dios, a través de la palabra del Señor, que Dios hacía milagros en gente que tenía fe. Yo te decía, pero de repente nadie la había ejercitado. En los momentos difíciles, se ejercita la fe. En los momentos que como a veces nos sentimos que nadie nos puede ayudar, ahí viene la fe. Podemos ver de la mujer que tenía su hija demoniada. O sea, ¿a quién iba? ¿A quién podía ir en ese tiempo cuando nadie creía en los demonios? Cuando no había alguien que manifestara el poder de la liberación de los demonios. ¿A quién iba? Se iba a los sacerdotes de la ley que lo podían decir. Sí, tiene un espíritu y un mundo, pero no sabían cómo administrarles. Recuerden que en el antiguo testamento usted no vio ninguna liberación. A solamente era con David, cuando administraba, tocaba el arma para que Saúl fuera libre. Pero no había otra manera. Entonces, cuando ustedes nos damos cuenta de eso, aquí vi. Oye, de una vez se oyó de alguien el único que había una solución. Es el problema de nosotros, que no entendemos que hay uno que lo puede hacer. Y empezamos a buscarlo atrás tarde. Porque tenemos alternativas. Pero cuando no hay alternativas, la fe nuestra crece. Yo siempre digo, cuando no hay alternativas, nuestra fe crece. Cuando no hay alternativas, el hombre es fiel. Y la mujer también es fiel. Amén. O no es así. Amén. Si el hombre no tuviera alternativas, no, yo me dejo a la mujer y me busco a otro. O la mujer dice, no, se me deja a este, y entonces yo voy a buscar a otro, porque soy bonito, tengo buen cuerpo, este. Hay alternativas. Y entonces, no le damos importancia a lo que tenemos. Ese es el problema. Entonces, no estamos creyendo en lo que tengo yo, ni me posesiono en lo que tengo yo, ni me ejercito en valorar lo que yo tengo, porque entonces tengo alternativas. Amados, siempre lo digo. La alternativa en el cristiano evangélico destruye la fe. Pero cuando no tenemos alternativas, entonces nuestra fe se aprecienta. El ser humano, el dinero, por eso que la Biblia dice que es lo difícil de ser un rico entre la fe y los cielos. Porque el rico no ejercita su fe, porque no le interesa, no le interesa tener una fe, porque la fe la tiene, que si necesitamos, saca su dinero, va a la clínica y va a cualquier parte. Usted ve cuánta gente muere teniendo dinero, porque no tiene fe. Tiene un cáncer y gasta cualquier cantidad de dinero. Yo he visto gente, oye, siempre veo, cuando veo programas, cómo hay gente tan tremenda con todo dinero, y gente millonaria que usted ve, murió, jovencito, y con tanto dinero. Y fue a todos los médicos y gastó todo lo que tenía, pero jamás fue a Dios. Porque no puede ejercitar la fe, porque no necesita ejercitar la fe. Su alternativa la tiene, voy aquí, van donde los lujos, van a dar de la parte, pero jamás viene a Dios. Porque el venido a Dios, y ejercitar la fe, conlleva varios pasos. Uno es la obediencia. La mujer que vino y le dijo al Señor, mi hija es realmente fermentada, sálgala, paz. Dios quiere probar a ver si a nosotros ahí cómo está. Y una cosa es que le dijo, no me ilícito, dale el pato a los hijos a los perrillos. O sea, y una vez le lanzó a uno para ver cómo estaba el corazón de aquella mujer, si de verdad ella creía y yo decía a nosotros, mira cómo me trató, mira cómo me dijo, me voy de aquí, ¿qué me dijo que vino para que me tratara y me dijera que yo era como un perrame hoy? Y Dios dijo, vamos a ver, a ver dónde tiene esta mujer de corazón, si de verdad está dispuesta a que yo le haga el milagro, si está dispuesta de verdad a recibir el milagro para su hija. Ahí viene el problema de nosotros. Que queremos que Dios me bendiga, que queremos ver el milagro. Yo no quiero que sufrí de ningún tipo de humillación o de agravio, porque Dios quiere tratar a nosotros, lo más importante es tratar a mi alma. Escuchen. Dios, dice el primer día de la fiesta de los panes y nevaduras, cuando sacrificaba el cordero de la Pascua, a sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y él envió a los discípulos, le dijo, ir a la ciudad y oscargaré, fue otro nombre que lleva un cántaro de agua. Punto uno. Jamás difícil que en el pueblo de Israel el hombre cargar un cántaro de agua. ¿Quién es que ya cargaba la agua? La mujer. Cosa imposible. Pero usted no vea que alguno de sus discípulos discutir con el maestro. En el libro de Mateo, dice, nosotros tomamos la casilla y le dijo el discípulo, vaya, y hay un pollido. Y viene el hombre, el maestro lo necesita. Y yo le decía, pero si dice, pero en el libro de Mateo, cuando el hermano haga el pollido, Dios dice que el maestro lo necesita. Cosa imposible que alguien pueda agarrar un pollido, un pollido, y traerlo de la mano, si no ha sido avanzado. Trátenlo, entonces, un burro. Berro. Que no ha sido avanzado. Ay, santo padre. Ojalá se trate de ponerlo en el cántaro, si no puedo hacerlo. Esto es imposible. Cosa imposible también, si uno agarró el pollido, trángalo, trángalo. Señor, un pollido, entonces, un burro, no ha avanzado. Como decir, un potro, un hijo de un caballo, que es un potro salvaje. ¿Quién le pone un mecate así tranquilamente? O montásele. Es imposible, tiene que avanzarlo primero. Y para que el señor diga, ay, ellos, no venían a el señor, pero es un burro, es un pollido, no empezaron a discutir, oiga lo que es la obediencia, para conseguir lo que queremos. Pero si un hombre vaya, allá va a salir un hombre, con un caballo, le voy a decir una cosa. Oye, usted lo puede conseguir. Pero en ese tiempo, un hombre, que cargaba agua, era, un esclavo, de una manera, porque casi nunca, siempre eran las mujeres, cuando usted lo consigue, aquí en el pozo, en Samaria, en el pozo de Jacó, con la Samaritana Jesús, ¿quién iba a recoger agua? Cuando usted incluye, en todas las partes, usted puede decirle, cuando el viejo de Abraham, fue a buscar mujer, para, para, y quien le llevó al pozo, y quien fue a sacar agua, regresa. Las mujeres, eran siempre las encargadas, de buscar el agua, y a la verdad, de cantar y ponerse uno al otro, es imposible, que se consiguiera un hombre, yendo a sacar agua. No, porque era, menos financiero, era un trabajo de las, mujeres, mujeres, el hombre, no era trabajo de hombres, el hombre a trabajar en el campo, su trabajo era diferente, a buscar un cántaro de agua, y el Señor le dice, a que el discípulo, vayan, a buscar, ustedes, cuando vaya a preparar la cena, y van a salir un hombre, que lleva un cántaro de agua, a seguirle. Otro segundo punto, ay, yo voy a seguir un hombre, que lleva un cántaro de agua, era una vergüenza, era, un tipo de vergüenza, es como decir, que usted vaya a ver de una manelada, vaya detrás de eso, del bar, ¿qué usted haría? Y yo le digo, mire, hoy te voy a pasar por ahí de una manelada, y lo sigue, va atrás del diablo, que pata, no me lo pide, ah, el sofá con ese pastor, a ver si volvió loco, ay Dios, que se vaya él, ¿seguro que te lo dice? ay papá, porque era una, era la vergüenza, el hombre, a ver, el hombre, el hombre, no te lo diga, con el pueblo de Israel, en realidad, es que son pedrenitos, la costumbre, y una gente, escuche esto, que también, los discípulos, conocidos de la palabra, conocidos de la ley, y eso era una, como una, tipo, a combinación, el hombre, como tal, no hacía eso, ah, exactamente, y el hombre, usted lo ve, estudie, para que usted vea, usted va a conseguir allá, no, como decir, el macho que se le respeta, lo que hablaba de agua, ay, no, el señor, a veces le tocaba, a las mujeres, a las mujeres, y el paso que le diga a quién es, váyanlo, sí, ya, ay, santo, santo padre, entonces, escuche, Dios siempre trató, con los discípulos, para que le dieran la obediencia, y así, recitar, recis, sin replicar, le dijo, le dijo a Pedro, Pedro, que tienen que pagar los impuestos, los filos, o los extraños, sacan los extraños, bueno, entonces, pero vamos a pagar nosotros, para no ser grabosos, ve, y tira el anzuelo, y cuando salga el primer pez, abre la boca, ahí, ahí ya vas a conseguir, dos estateros, dos monedas, va a ir a una por ti, que por mí, otro de los puntos, tampoco era posible, Pedro, era un pescador, de la raya, oye, un pescador, de la raya, un hombre de tres, lanzando un tren, usted ha visto un hombre, que busque un pescador, ¿alguien sabe, lo que es un pescador, la corta? ha visto un pescador, acostumbrado, tira el tren, usted lo ve con un anzuelo, no sé, yo pescador, mi amigo, no puede, a menos que monte, sus, 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 sus balotas, en la noche, o sea, que se pone su anzuelo, para ti, bastante, ¿ah? Sí, entonces, lo de él es, o sea, la raya, o sea, un hombre de tres, yo, ningún pescador, que se llame pescador, usted no ve nunca, con un anzuelo ahí, esperando que le pique, ¿es así o no es? y Dios le dice a Pedro, Pedro, ve y tiene un anzuelo, y el primer pescador, tú saces, abre la ropa, y va a conseguir dos, y le paga uno por mí, no por ti, que tremendo, mira que le está mandando Dios a Pedro, al pescador más radical que tenía, al hombre bruto, del mundo, que no salía, sino lo leía a pescar, y había nacido como pescador, y era pescador nato, y lo va a matar, a tener un anzuelo, ¡ay! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! lo pasaba con la vida, con la vida, ay, Dios, el pescador nato, y el sol esperando que le pique, ¡ay, Dios! una vergüenza, por un pescador de cosas, ¡no puede ser! se va a actuar como Dios, exige cosas, a veces que nosotros, ¡ah, pero hoy en día, ¡cuidado, Dios pique algo! porque es imposible, para el hombre, al hombre que se respeta, no sé eso, cuando el hombre, no otra cosa, no sé, y si te mandas de ver la cosa, oye, cuando Dios pide cosas, hermanos, hermanos, es para ver, hasta dónde estamos, nosotros dispuestos, a obedecer, solamente a obedecer, ¡amén! oye, usted va a abrir, de Ezequiel, y usted va a conseguir, que el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, agarra fermento, y hace una leña, una púsalo de leña, y cosita, ¿qué tal, no? o le dice, o sea, o sea, búscate una prostituta, y casate con ella, Señor, yo profeta, ¿qué? ¿a mí con la prostituta? oye, y alguien le dijo, que a usted le caja, le pone los bobas, y a segundo lo abrí, oye, es una leña del hombre y todo, ¿ah? un hombre, es el profeta, que en el antiguo nacimiento, es un hombre reconocido, Dios le dice, cázate, y no está hablando espiritual, está hablando literalmente, toma una mujer de prostituta, y cázate con ella, en el donar, cuando nosotros vemos en la Biblia, y hoy entendemos mucho, cristianos evangélicos, que queremos ver el milagro de Dios, que queremos ver la gloria de Dios, y Dios le dice, haz esto, y no soy capaz de hacer cualquier cosa, que va en contra de mi orgullo, o de mi honor, y que te sirve, que te sirve, y Dios, le dijo a su hijo, le dijo, te van a escupir, esos que yo fui el que creí, yo creí, creí, yo fui el creador de la tierra, el creador de los seres humanos, ellos, te van a tratar, te van a escupir, te van a crucificar, yo no lo sé, te van a quitar la ropa, y te van a dejar casi desnudo, ¿sabes cuando viene el Señor, y se humilló hasta los humos? ¿sabes que es la humillación más tremenda? Sí. Quitarle la vestidura, a un hombre dejado, casi en el interior, como hicieron por mi Señor. Eso es humillarse, hasta los humos, porque hay una humillación tan tremenda, en el pueblo de Israel, de ver a un hombre desnudo, no tanto a una mujer, como al hombre. Y eso, y yo hasta los humos, quitaron su vestidura, y echaron suerte sobre ella. Y el Señor, dijo, no me importa, Padre, yo lo hago, yo me acuerdo, lo que tenga que hacer, por causa de ello, lo voy a hacer. Si nosotros queremos, que Dios ha humillado mi vida, que Dios quiere, que Dios me sale, que me amore a mi familia, y Dios le dice, haces eso, y no lo hacemos. Santo, aleluya, ¿santo qué vas a decir? Es fuerte, pero es real. Todo el mundo se conoce. Fuerte, pero es real. Yo, yo no estaba en el mundo, y le decía, Señor, yo tuve fama, soy famoso por un lado del Dorado, soy famoso por allá, por un lado del Cabalú, y no le, yo era muy peleador, no sé, ¿está dentro? Y yo le dije, cuando llegué a la iglesia, yo no quiero más, no quiero ser más famoso, no quiero eso, no quiero nada de eso, quiero eso, y no le, y cuando empiezo en el Evangelio, ay, desde Venezuela, para todo el mundo, en la iglesia donde yo estaba, llegó un hombre que me dijo, Santana, tú no tienes otro apellido, porque vamos a cambiar el apellido de Chico Menos. Empezó de una vez, porque yo no iba a usar el llamado, y entonces a mí me hice, cuatro pastores seguidos, y muchas cosas me creyó, Señor, a mí, que eran difíciles, para un hombre era difícil, donde yo estaba en la iglesia, y todo el mundo se saludaba, y a mí no me saludaba nadie, y llegaba la gente y me decía, no tienes gente, ¿qué es que hay? Ah, cuando mis hermanos veían, me decían, Dios mío, que tal vez me fuera demonio, o sea, capaz todo tanto me decían, y mi esposa, también la humillaba a todo el mundo, y salíamos nosotros llorando, tanto, llegábamos allá, a la iglesia con miedo, nos sentábamos, con miedo, y nos sentábamos llorando, el otro día, en las seis de la tarde, a vestirnos, para irnos a la misma iglesia, tanto, ¿ah? Pero Dios dijo, decía, y no, allá en el cielo, cuando dice, yo lo siento, Señor, yo lo estoy procesando, decía Dios, él, ahí se va a morir, ahí es que tiene que aprender, ahí le voy a soltar el dios viejo, ahí es que, ¡Aleluya! porque yo lo voy a levantar, pero él tiene que pasar por esa, y lo voy a levantar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero a mí, pues nombramos, le voy a ir, confieso delante de mi señor, que llegó un momento, que llegué a vivir con ganas, de caerle a fin, los nosotros, ¡Bérrole! No puede ser, Señor, este, Santo Padre, yo lo vi a más chiquito, que el de Eugenio, ¡Ay! ¡Santo Padre! Yo sabía que estaba mal, dentro de mí, y me arrodillaba, ese señor, cuando leí, el de Eugenio, mi sol, que dijo, cuando habló de bendecirlo, empecé a bendecirlo, alabado de mi Dios, todo poderoso, y le pasé un día, y pasé dos días, y pasaba tres días, y cuando iba, para brillar, Señor bendito, dice mi pastor, Señor, Tú lo pusiste ahí, mi Dios de los cielos, ¡Oh, Santo, buscá, lo que no haya amado! Y cuando llegaba, a los cuatro días, ¡Oh, gloria a Dios! Y lo miraba, lo miraba, hay más chiquitico todavía, que lo que me pariaba, no pon por rabia, sino llegando, abrazaba, y decía, Dios te bendiga, pastor, lo veía en un mismo mío, como un pequeñito, ¡Aleluya! Porque el Señor dijo, tengo que sacarte eso, porque yo era el que me miraba más, que es que te pasa. Si hablábamos duro, elante mío, que ahí será vos, pues entonces, si no hablabas, seguía hablando más duro, nos estábamos dando cuatro golpes, Así era yo, así era, y ayer nada más, no, el que le dije, mi amigo, dice, ¡Aleluya! Y me muere, y le dije, tranquilo, Javier, acá, no sabía, el escámbito, ¿no? Sí, y le dije, ¡Abre, ¡Abre! Y otra vez, y le dije, ¡Abre, salgo, te vayas! ¡Aaah! Y le dije, ¡Me pare! Dejé el amor, que fuimos con la tabla por allá, y hoy cuando fuimos, llevamos una césica de amor, que Dios nos tocó, que le atragantó, casi la garganta, que no podía, ¡Ah, entonces, no, ¡Abre de Dios! ¿Ah? ¿Qué te haces? A lo mejor, la tabla el viejo, ¿qué le pasa a ti? Le pongo la mano con el pecho, ¿verdad? ¡Póngale que, Iván! Entonces, queda el evangelio pisoteado, queda el testimonio por el suelo, como agarró uno de aquí, también le puso a hablar con él, y una vez lo puso por el suelo, ¡Eso que era agérico! ¡Y eso que hay no sé qué! ¿Quién queda mal? Mi Cristo de la gloria, porque Dios no hay uno, que fue capaz de pasar, aunque sea, la única humillación, que Dios le estaba pidiendo, que se quedara fallado, que no hablara nada, ¡Cállate! no fue capaz de humillarse, con una palabra de decir, ¡Cállate! ¡Aleluya! Dios le ve todo, y quiere que Dios le bendiga, y quiere recibir mi rastro, y quiere que cuando salga a trabajar, se le abra la puerta, y quiere que cuando salga a trabajar, Dios diga, ¡Ahí está mi hijo! ¡Ahí no somos capaces de hacer nada! ¡Cuidado! ¡Santo! ¡Eso soy el mero macho! ¡Ah! El que me abra duro, yo le doy mi diario, y le digo, ¡Ven! ¡Ah! Pero eso no funciona aquí, eso no hay, no hay nada aquí, ¿verdad que no? ¡No! ¡Es en todo el planeta entero, Pastor! ¡Una vez más lo repito! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor, haga esto! ¡Yo sé que aquí toda la iglesia es soberbíntico! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es una cosa, mis amados, a veces no entendemos al Señor, y vemos como Dios, yo, yo, cuando empiezo a estudiar la Biblia, digo, Señor, tú hiciste tantas, tremendas cosas, porque tú conoces al adorante de alquiler, en el alma, hermanos de legal, de guerra, un hombre tremendo, usted ve una alma militar, un militar cuando ellos se creen, cuando tienen, tienen más, más medallas y cosas por aquí, ¡Ja! ¡Sí! ¡Tú vos ves cuando camina! Son como robojos, pero mire, oye, ese hombre era terrible, nada más era un general del ejército sirio, ¡Ay, santo! ¡Genial de guerra! Y estaba letroso, ¿por qué Dios me lo sanó, Bernardo? Hoy hay mucha gente, en altos cargos, que están llenos de enfermedad, llenos de letras, su matrimonio destruido, su familia es un desastre, y no pueden venir a ser Dios, porque no son capaces de soportar nada más, la humillación de que lo vean entrando a una iglesia evangelista. ¡Aleluya! ¡Esa es una humillación para ellos! Y vino el santo, y llegó el que creyó que les se unido, y así pasó por acá su excelencia, porque así quiere mucha gente. ¿Sabe por qué la iglesia mía no está llena, o no es mía, perdón, la iglesia del Señor, que es mucho pastorial, porque no está llena de gente, porque mucha gente le ha querido venir a esta iglesia, y quiere que Dios me lo haga a la mila y la iglesia, ¡Aquí se le rime y la iglesia! ¡Aquí se le rime y la iglesia! ¡Amén! ¡Aquí se le rime y la iglesia! ¡Toda! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí se le rime y la iglesia! ¡Aleluya! La Biblia dice, Enrito, gloríense en su humillación. Y desde el árbol entró allá, tú sabes, donde estaba el profeta, y pensó que el profeta le iba a decir, ¿Pasa, que tomase un profecito, qué pasé que? Le preparo una galletita, pues fue a la gaita, para que te la vienes muy quesito, y sabes, llegó a ser el árbol de la mamá. Y el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo tremendo, ¿no? fuerte, pero real ¿qué? no puedo decir yo imagino yo no veo así, yo repronto aquí yo pensé que dijo es que es la heredista que se cree que es profeta de Dios ¿quién dijo que los profetas de Dios actúan así? los profetas de Dios son muy humildes yo me imagino que son dos cosas que le digo iniciales ¿para qué no pasa mucho? el político dijo bueno, ¿y acaso que los ríos de allá de Siria no son mejores? ¿por qué no me mandó al Farfán? ¿por qué no me mandó al Osmo? yo me fuera bañado, claro si usted me dijo ¿por qué no me mandó a viajarse? yo le digo a la credada me meto en el chorro ahí por ahí a Turuapi o a Pacheco ¿por qué no me mandó a Pacheco? me ves ahí tú sabes abajo un esposito me voy arriba oye, yo le digo tranquilo es bueno lo que me mandó a ir oh, Dios no hay guerra donde ni siquiera que él me está padre ni más de los pies esto es el centro de ese río que más quieren tremendo vean lo que Dios hace en el otro río y el hombre arrogante vean lo que Dios hace para poder Dios transformar la vida del ser humano Dios le está pidiendo a cada uno cosas imposibles que el hombre vive pero que para Dios es imposible no lo quería y le dije a la mujer me generaba la sierra que tenía y si le fuera tenía otra cosa ¿por qué no lo hace? y no le mandó a meterse una sola vez sino siete veces no una sola vez siete ya lo dije siete veces siete en el número del Señor es el número perfecto es la voluntad perfecta de Dios un número perfecto y es donde se presenta la fe porque se metió una vez y nada dos veces y nada oye salieron cinco pero le gastan dos seis que me falta una se sumergió la sextima vez porque eso lleva una obediencia de acrecentimiento de fe crecimiento no es que solamente digamos pero yo le decía hoy en día pero ya me lo donas una vez y no pasa nada pero quien dijo que Dios lo iba a hacer hoy y si yo lo quiero hacer mañana y si yo lo quiero hacer pasado mañana y si lo quiere hacer el próximo año y quiere que este año lo pase por eso ¿quién eres tú que le diga a Dios lo que debe hacer o no debe ser? no soy nadie solo Dios y dice que mire a usted quien pueda entender a Dios el problema es que no queremos entender a Dios y queremos estar encerrados ensimismados en nuestra propia ideología y la ideología y la ideología diría que el ángel es basura el conocimiento del hombre de Dios es nada Dios dijo porque para Dios la justicia de los hombres es inmundicia trapo de inmundicia la justicia de los hombres porque Dios dijo tu pensamiento no es el mío y lo que tú piensas que es buena para ti para mí puede ser basura hermano Dios a mí se trata cuando usted estudia y dice wow señor toda la mayoría de los hombres la mayoría de los hombres de Dios en la vida usted quiera aprender y entender a mi Dios empieza a estudiar los grandes hombres de Dios para que tú veas que a cada uno de ellos que a veces creemos que Dios me use que Dios me use yo quiero tener un talento yo quiero mi misterio pero a cada uno de los misterios que Dios llamó a cada uno Dios trató y decidió cosas imposibles que podían hacerlo que Dios le exigía para ver hasta dónde estaba Dios pásate voy a buscar a la mujer de la calle de acá ¿qué vas a decir? esa no es la diabla la pena la pena la pena la pena la señora no es una de la sangre la pena la pena ya está a la pie la pena la pena la pena mi vida, mi pensamiento, mis emociones, mi voluntad. Amén. Es el Señor. ¡Te amo! ¡Aleluya! Te amo y el Señor dice una cosita, mira, dice la que le dice hoy, a tu solito y la va, le va a ser con esto y la leche le echa pulidón. ¿Qué es hoy? Y para que no le diga la otra cosa. ¡Ja, ja, ja! Y decimos que amamos a Dios, que nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón. ¡Ja, ja! ¿Están aquí? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Cuando estudiamos eso, vamos a entender que es cosa en el amado. ¡Gloria a Dios! Dios le dio a Pedro y tú, me amas. Señor, tú sabes que te amo. A Paciente, a mis corderos. Y aquí dice el Señor, mire, imagínate, llegó a Pedro quien mandó allá. ¿No dice a quién mandó? Se les pide. Cuando vea uno con un cámarco, síganle. Seguirle. ¿No dijo? ¿Para dónde no preguntaran de seguirle? Síganlo. Que donde vayan, yo voy a tomar la cena con ustedes. Yo voy a celebrar la fiesta de la Pascua con ustedes. Pero seguirle. La palabra seguible significa, obediencia total. ¡Amén! Obedezcanlo total. ¡Eso no es! ¡Amén! Cuando usted sigue a alguien, ¿qué es lo que es la gente? ¿Qué es? Obediencia total. Obedecerlo totalmente. ¿Va para acá? Usted va para allá. ¿Va para allá? Usted va para acá. Obedecerlo totalmente. Una vez estábamos en la mina. Y nos quedamos con un solo coco. De noche. Por allá salió un poco de barro caminando. Y yo me quedé atrás y el hombre que iba enfocado adelante. ¿No ha caminado así? ¡Amén! Y el hombre ponía acá y yo iba conmigo. ¡Aleluya! Cuando usted ponía el pie, yo venía a poner el pie. ¡Sí! ¿En el trabajo algo? Ajá. Y alguien que se apoyaba, atrás. ¡Uy, Dios! ¡Eso es obediencia! Una vez venían los cambios en el colorado del foco. Y venía el hombre de la zona interna así. Y yo no venía aquí porque si es la carretera. Pero una vez le digo, ¡ah! ¡Joder! Cuando él pasó, llegó el risis y me paré. Había aquí, en un lugar donde llegaron de malas lunes. Se bañaban. Una castabela y una... Completamente una mapanada. Él la vio y le pasó. ¡Esa castabela! Y yo me paré. Cuando me paré. Se alumbró. No estaba armada, pero ahí estaba la serpiente. El hombre la vio del rojo. Yo iba obrediente porque en él se iba alumbrado. Yo iba pendiente con el foco. Y yo iba atrás a él. Pero como era carretera no iba tan pegado. Yo me lo iba adelante cuando de repente el vio. La culebre. ¡Ah, ya! Me pegó aquel día y yo me paré de ahí. Es una obediencia al que va adelante. Porque si obedecemos a Dios, Él cuidará de ti y cuidará. ¡Amén! Si tú le dices que no obedezcas, nada malo te va a suceder. Es una obediencia. Seguirle. Seguirle y vas a recibir lo que has venido a buscar del Señor. ¡Amén! ¡Glor a Dios! Vamos a seguirle. ¿Tenemos que seguirle? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esas cosas que saben contra de lo que yo digo. Saben que dicen los judíos, que cuando Dios dice en el libro de Apocalipsis, al que tiene oídos para ir, oiga. Obedezca. Ellos dicen, en la traducción, o lo que quiere significa, dice, que al que tiene oídos, obedezca a lo que oye. Eso dicen los maestros judíos. Cuando hablan, y al que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, dice, al que está escuchando esto, que obedezca. Al que oiga a Dios y no obedezca, dice el Señor que le compararé a un hombre que edificó su casa sobre... La arena. La arena. La?! Ella ya le dice pensar que science, y no la obedece. y digo, y al hombre que escucha mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Primero, para hacer una casa sobre la roca... ¿Se ha ido Porto de Acucho? ¿No? Que Porto de Acucho hay una casa encima de una roca. y encima hay que abrir huelos en la roca. Uy Dios con una piz, con una barrita se van a hacer callos se va a cantar, si no tiene que usar una flor un patinio eléctrico para hondar una buena estructura no es fácil ahorrar una casa sobre la roca a veces lo que decimos, no, de explicar la casa sobre la roca pero es difícil hacer una casa sobre una roca Aleluya en Upata, el lado donde está la plaza ahí del soldado, al frente mis hermanos, nosotros conocieron se dedicaron una panadería construyeron una panadería sobre una roca y hasta dinamita tuvieron que esforar, poner barrenos y meterle una dinamita y volar para poder hacer las columnas en ese lugar cuesta edificar la casa pero después que usted la construye tiene una tumba fue de temblada y esa casa no te pasa nada Aleluya y esa casa nadie la saca Aleluya porque fue dedicada sobre la roca Dios dice que edifica la casa sobre la roca que es Cristo Jesús cuando su vida su hogar su persona está dedicada a Cristo Jesús y le crea todo lo que el Señor dice y usted pone los fundamentos de su novio los fundamentos de su matrimonio los fundamentos de su espejo los fundamentos de su negocio los fundamentos de todo en Cristo Jesús y le crea todo lo que el dice jamás le va a arruinar aleluya jamás alguien le va a venir a quitar lo suyo porque usted lo fundamentó en la roca que se creó Amén que lo existe crea su fundamento en qué en lo que usted piensa un día le dije a alguien hermano yo quiero y le dije que alguien me mire le diera un solo golpe a usted en la cara ¿qué? hermano todo le dices lo hiciera para que se muera oh Dios ¿quién es capaz de soportarlo? oh Dios mío pero los hombres imposible imposiblemente imposible imposiblemente imposible ¿cuál? solamente tienes que decir si me está pasando esto es porque Dios lo permite Amén porque dice la Biblia que nosotros debemos decirnos si mañana amanece y hazlo a hacer cosas si Dios quiere ¿no? ¿dice? Amén si Dios lo permite yo dije que no debemos hacer planes para el día de mañana porque todo es que Dios lo permite entonces si a ti quiere y me golpea ¿será que Dios lo está permitiendo? Amén ¿sí o no? ¿sí? Dice en Isaías 54 dice que ningún arma posada contra ti prosperará de verdad ningún arma que se levantara contra ti sin mí lo hará ¿no es decir? Sí hay una cosa cuando se levanta contra ti lo puede hacer sin el Señor pero si lo haces la voluntad de Dios Dios también lo permite para ver cómo tú estás porque si estás mal y se levanta y lo que golpea es quiere decir que tú estás extremadamente mal mal porque si estás bien entonces dice que si ningún arma posada contra ti prosperará y si prospera una arma por aquí quiere decir que tú estás mal extremadamente mal gloria a Dios estamos en desobediencia a Dios hay que decir ay estoy pasando tantas pruebas estoy pasando tantas luchas oye que todo se me levanta hay momentos que pasan cosas porque Dios quiere moldear mi vida y hacer de mí una persona de obediencia y no se quiere dar una decisión después para finalizar cuando los discípulos hicieron caso y se fueron consiguieron al hombre y lo siguieron no le dio vergüenza porque estaban obedeciendo al Rey y al Rey y al Señor de Dios amén y estoy obedeciendo a alguien por amor ¿quién se avergüenza en obediencia por amor? nadie nadie cuando ay algunos de los jóvenes algún día se enamoren para que te vean no le da pena nada cuando estamos enamorados no le da pena nada oye pero es que tú no lo amig para que te vean donde está enamorado ay jajajaja jajajaja dígame cómo era que me quedara mirando en la ¿cómo se llama eso? La Recesión... Ese día hace que me quedaran, que tengo maniés y... No me daban nada. ¡Ay! Llevo el tiempo... ¿Cuántas veces me quedaron de bolsillo la verdad? ¡Ay, Dios! Otra día, a las 12 de la noche, me dieron... No me dieron nada... Y me paraban las pintas de la mañana a trabajar... Imagínense qué correa los mil. Y llegaba y yo subía malpulto. Yo no tenía tan canción nada. Y si la otra vez ayer la reflexión. Díganle a mí. Y un día le dio la última, pero... Y allí es la buena batalla. ¡Oh, gloria, Dios! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡No me da la pena! Todos los días de esta reflexión los hermanos se burlaban. ¡No me da la pena! ¡Qué lindo! ¡No me da la pena! Cuatro cosas como este. ¡Ah, pura estandilla! ¡No me da la pena! ¡Qué lindo! ¡Oh, Dios! ¡No me da la pena! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Pero me dije la buena batalla y yo te dio la victoria! ¡Ahhh! ¡Gloria a todos! ¡No me da la pena! ¡Que le da la pena! Y me van a decir a mi, que me importa, que estaba peleando para comer eso, mi hijito, que ahí, que ahí, que ahí, vamos allá, vamos allá, ahora quién me la quita. ¡Nadie! Y luego, como el Señor, entonces, el Señor le dijo, vamos allá, y cuando llegaron, empezaron a tomar la Santa Cena con el Maestro de la Gloria. ¡Gloria a Dios! Y se sentaron en la mesa con el Cristo de la Gloria, que pusieron a comer con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Escucharon ahí, al lado del Rey de Reyes, y señores, señores, ¡Amén! Si no hubiese sido obediente, no se sentaron a la mesa del Rey, no fueran comidos con la mesa del Rey, no fueran tomados con la mesa del Rey, como dice la Biblia de la canción. Dios te llamó a sentarte, ¿a dónde? Vas a vivir en la casa del Rey. ¿Cuándo es que vamos a llegar a la casa del Rey y sentarnos con el Rey? Cuando seamos obedientes. ¡Amén! Cuando Dios nos pida cosas posibles, pero sabemos que lo hacemos, porque Dios se está contigo. ¡Amén! ¡Poderoso, humilante! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuándo es lo que vamos a decir de mí? Si me ven por ahí con una Biblia. Pues que digan lo que digan. No, ya, no me da pena, cargar una Biblia, pero me da una botella de empleado. ¿Ves empleado? ¿Cuánto cuesta una botella? ¿Cuánto cuesta una botella? Ahí en el menajero cuesta como 5, 7 gramos. Yo tampoco sé. Yo tengo bolitas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿No tiene una persona que se me odia unico porque son 7 gramos? ¿No? Más o menos, ¿verdad que sí? Se me odia todo. Yo toco dos, yo toco dos, yo toco dos, yo toco dos. ¡Ay, no le importa! Y andan. ¡No, no sé, no sé qué es la mierda! ¡No! No, lo confieso. También andaba con la Biblia. ¿No tiene la gente así? Sí, yo me lo pintaba así, me recuerdo del señor de Inca, vergüenza de mi palabra. ¡No! ¡Agaré! La puse así. Y después que me puse eso, de no más nunca jamás sentí vergüenza de cargar la palabra. ¡Gloria a Dios! Hay un plan que dice que si ya no vive hasta que el esclavo quiere, Satanás gobierna tu vida hasta que tú te levantes y te digas, Satanás, hasta hoy me perdí, hasta hoy me da pena ser cristiano evangélico, hasta hoy me da pena alabar a Dios, hasta hoy me da pena levantar mis manos y glorificar a Él, ¡hasta hoy me da pena! ¡Gloria a Dios! ¡Hasta hoy me da pena! ¡Hasta hoy me da pena! ¡Hasta hoy me da pena, se hacía ese matrimonio! ¡Hasta hoy me da pena! ¡Hasta hoy me da pena! Pero es cuando tú quieras morirte a patar, obedecerle a Dios, rendirte a Él y entonces te vas a sentar a la mesa de Dios y a comerlos. ¡Amén! ¿Y si era como Juan? Vas a estar algo ahí recostándote al pecho del Señor. pero también había un sinvergüenza depende de lo que se quiera ¿es posible? no ¿difícil? sí pero Dios no lo pidió y sería fácil jamás dijo el Señor que sería fácil porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos el reino de los cielos sufre violencia solo los valientes lo arrebatan y ser valiente en los caminos del Señor es con B grande no es con B pequeñita hay otra versión y solo los violentes lo arrebatan entonces cuando usted quiere arrebatar el reino de los cielos sea valiente y si le dan una cachetada en la cara ¿qué dice el Señor que tiene que hacer? voltea en la otra si te abofetean ponle también en la otra si te abofetean ponle también en la otra mejilla no, pero el hombre dijo que un hombre le dio una cachetada con una y le puso la otra y le puso la cachetada con la otra y que paró y le salió a volte ¡Berrole! si yo le preguntaba más de lo que usted lo hizo o que yo tenga nada más que los cielos no puede ser no le iba a poner la otra tú y después y en el puente ojo dios mío jajajajajaja jajajajaja 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 el hombre le puso la vida y le dice que se le puso la otra y 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 yo lo encontré me dice que le cayó a volte oh dios jajajajajajaja el hombre le dijo aquí le dijo aquí le dijo el chico así no funcionan los caminos del señor sí hombre pero se le hicimos aleluya